Forma parte del primer grupo que hace pre-universitario en Ecuador. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estoy en la gran compañía de Diego Villao, que es el doctor de profesión y parte de nuestro primer grupo del pre-universitario acá en Ecuador, citado y avalado por la Universidad de Investigaciones de México. Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, aquí encantado de estar. Encantado, Diego. Cuéntanos un poquito de ti. Como dijo usted, soy odontólogo de profesión, me gradué hace dos años. ¿Ya? En la Universidad Central, odontólogo. Y me encuentro aquí realizando el proceso de querer salir a buscar un profesor. Veníamos conversando, ¿por qué Rusia? ¿Por qué tomaste la decisión de estudiar en Rusia? La primera razón fue, obviamente, la parte económica. Sale muy conveniente, aparte que Rusia está en... Las universidades de Rusia están entre las mejores categorías de nivel mundial. Perfecto, eso es muy cierto. Tenemos universidades dentro del top 10 de las mejores universidades en el ranking mundial, dentro de las mejores 20 universidades. Y sin temor a equivocarme, creo que en las universidades de Rusia, todas, absolutamente todas, están por lo menos en el ranking 7 de las mejores universidades del mundo. Diego, ¿por qué escogiste a Brasil University? Primero, primero me dio la seguridad de que estoy en una empresa que me brinde veracidad en cuanto a procesos. Perfecto. ¿Qué es lo mejor que ha pasado hasta ahorita en Brasil University? Entonces, obviamente, vamos a quitar el tema de tu prioridad y tal. Pero que no me he tenido que preocupar por mí estar metido. Eso es excelente. Como siempre les digo, Brasil University es una gran familia, es una gran familia que se conforma con ustedes. Para nosotros es un placer siempre servirnos. Y ahora en realidad hay un poquito de materia. Estás en el primer grupo de otro universitario. En el recibimiento tuviste la palabra del director de estudios internacionales de la universidad. ¿Cómo te has sentido hasta este momento en el pro universitario? Muy a gusto, bastante animado, bastante desviado. Ya. Tanto cultural como intelectualmente. Porque la manera de ser latinoamericana es un poco reservada, es un poco prohibida, un poco más cuadrada. Cuéntanos un poquito de tu día a día en el estudio universitario. Tenemos que empezar puntuales. Porque ya. Tengo aprendido que la cultura rusa es puntual. Entonces, a la hora que nos dicen que tenemos que estar, tenemos que estar. Esa hora empezamos. Empezamos con prácticas, empezamos hablando. El 90% de la clase es en ruso. En ruso tenía palabras, palabras que ya no, por obvio, motivamente le damos ya en español. Correcto. Pero el desarrollo de la clase es netamente en ruso. Las profesoras, las negras, como quiero informarles a todos, son avaladas por la universidad de Vecoroc. Ellas reciben capacitaciones antes de poder brindarles mismos. ¿Cómo te van enseñando ellas? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Son didácticas? ¿Vas aprendiendo? Quiero adelantarles. Llevan, si no me equivoco, un mes y una semana de clases. Pero ya es un gusto poder escucharles hablar a ustedes de ruso. Porque quiero, más adelante vamos a ocupar este tema. También reciben clases con la profesión de Vecoroc en línea, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te vas con este tema de aprendizaje, con la metodología cambiante de Latinoamérica-Rusia? Como le comentaba, es la gran sorpresa de que son súper conscientes, súper didácticas. Tenemos ambos polos de la situación. La profesora que nos da, como ha comentado, ver, la pensada, suma, resta, más, menos. Y la otra profesora que nos enseña ya de práctica. Con la de fetica, con la que te esfuerzas a ti mismo, a tratar de soltar la lengua. Porque ya, o sea, ya es como, digamos, en términos profesionales, como ir al campo. Correcto. Vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Qué vas a estudiar en ruso de tu? Yo no sé si no estudiar el cirugía o la ruso. O le gustaría hablar eso, si no, como ha hecho. Esto es lo que vamos a tener dos de especialidad, si les quiere decir. Qué bueno. Qué bueno. Y tuvimos clases en el ruso. Te quiero decirles que desde la segunda semana, si no, un poco me corrige el riego. Desde la parte de la segunda semana ya recibieron con profesoras de Vendor, para la profesora de Vendor. Lo había hecho, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante de aclarar. La profesora de Vendor no habla español. No habla ni un poquito. Como dirían a veces, ni un poquito de español en español. Por lo que hoy vamos conversando, ya lo entiendes. Sí, no, sí, eso fue. Y esa es una de las más grandes sorpresas que me llevé. Porque el tiempo que llevamos es muy corto. Ya. Para un mes de un idioma totalmente extraño, por lo menos para mí. Fue muy grato toparme con la sorpresa de que, a pesar de que la profesora no habla casi nada de español. Y ya. Pude comprender muy buena parte de la clase. Qué bueno. Tienen pruebas. Tienen pruebas. Tienen evaluaciones en línea con la profesora. Y hay una particularidad. Muchos de nosotros creemos que la cultura rusa como tal es fría, es cerrada. Pero me gustó mucho el comentario que me hiciste acerca de que la profesora también es muy dulce. Y muy dulce para tratar la profesora de Rusia. Sí, creo que todos hemos tenido la, o nos brindan a la profesora rusa como fría. Bueno, en directo si somos. Pero eso no significa que no son cálidos, que no son atentos, que no son amables. O sea, por ejemplo, la profesora rusa rusa, que es súper paciente, súper atentos, súper colonial en su trato. En ningún momento se le siente como abogada o enojada, o sea, ser firme es una cosa, ser enojada es otra. Claro, es como no le estamos viviendo a la que peleó con Rocky Balboa en la película, o sea, que estamos hablando para nada. Entonces, no, con ella ha sido una, unas clases súper igualeras, a mí se me pasan volando, que bueno, porque, y también esa, es lanzarte al ruedo. Alegarte, que es algo que les comentaba, los rusos valoran mucho que tú haces el curso, que tú practiques y que tú quieras aprender esta cultura. ¿Cuántos compañeros están contigo ahorita en tu universidad? Tengo tres compañeros. Contigo, sí, a todos. Vamos a tratar de entrevistarlos a todos, Diego es la primera persona, de hecho sé que eres el presidente del curso. Eres el más viejito, eres el que está llevando todo, todo el tema de la comunicación con nosotros. ¿Cómo ha sido la comunicación? Vengo, lo hace el University, lo hace el University este viernes. Bueno, no le han abierto todas las puertas de los salos. Cualquier dificultad que sea presentado, obviamente, como el intermediario que viene a nuestra persona, ¿no? La comunicación es David, que nos han dado la apertura y todas las puertas para poder tener dudas o resolver problemas. Entonces, en cualquier aspecto, no me ha ocurrido ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es el miedo más grande que tuviste antes de tomar la decisión de estudiar en este gran país? Dos. ¿Cuál es el miedo más grande que tuviste antes de tomar la decisión de estudiar en este gran país? Sí, lo puede causar la primera impresión bastante fuerte. Sí, pero ya por la idea de más, o sea, sobre todo cogiendo un cariño, lo quieres entregar, lo metes de ahí a la alegría, a tocar el mensaje, sí ves resultados. Bueno, ya despejando con los temas que me has dicho del tema de los tránsitos, de la documentación, ¿cómo te ha apoyado por radio y ingresos? Sí, eso te comento, que no hayan tenido preocupación alguna. O sea, hemos tenido aclaración de dudas, propuestas, recomendaciones, comentarios al respecto, pero la palabra problema creo que no hay otra cosa. Que bueno, eso queremos decirles a todos, Brasil University está justamente para esto, para ayudarles a cumplir y que el único pensamiento que tengan de ustedes es netamente estudiarlo. ¿Y en cuanto al idioma? Ahora que ya estás dentro de este idioma, ya estás viviendo esta cultura, ¿qué tan difícil es? Tienes un grado de dificultad, pero como le comento, o sea, a mí, pues en mi personal, me parece invertido. Entonces, me da gusto escucharme a mí intentando pronunciar y cómo va cambiando el acento y cómo la lengua más o menos se va soltando. A mí me llena bastante de alegría. ¿Qué más podrías decir en ruso? ¿Puedes presentarte en ruso? Privyet, mi alzabot Diego, y a estomatología. Correcto. Privyet es un mola, un mola informal, mi alzabot es, yo me llamo, ¿verdad? Correcto. Yo me llamo, en este caso, pues yo me llamo Diego. Son cosas que nos van llenando, van aportando a nuestra cultura, van aportando a nuestra diversidad como seres humanos. Si bien está nuestro principal objetivo es la profesionalización, en este caso, pues especialidad odontológica y médica, también está la parte de la cultura, de la diversificación de la cultura, y así estoy completamente seguro que lo vas a lograr. Vas a ir a una de las mejores universidades del mundo, de la Universidad Estatal de Investigaciones de Bélgara, ¿no? ¿Qué sientes ya de estar ya mismo a viajar? Yo me siento súper ansioso. Súper ansioso y emocionado. No, más que miedo, es la alegría de ya me voy, ¿verdad? Ya me voy, voy a hacer mi exclusividad, voy a conocer cómo es allá, voy a odiarme de nueva gente, voy a conocerme las cosas. Tengo, o sea, en la personalidad, tengo sueño de que quiero conocer la parte de Nárdica. Ya, la Nárdica, la parte de Siberia. Aunque yo te estaba comentando, la de los toques está cerca de China, ¿no? Para los que no saben, Moscú, a ver, los toques ocho horas en vuelo y ocho días en tren. Así que, antes de conocer los países también les van a conocer a toda Rusia porque van a tener gigantesco, van a tener cómo viajar, van a tener cómo hacer un montón de cosas. ¿Cuáles son tus expectativas de la universidad como tal? Me comentabas que estabas también por otras universidades, ¿qué te llevó a tomar la universidad de Bélgara? Recomendaciones propias de luz. Habitante. Qué bueno. Recomendaciones y comentarios sobre la universidad que es muy buena. El nivel es súper exigente, el nivel de práctica también es súper exigente, el nivel de estudio es más exigente. Pero que, digamos, también tuve comentarios de la residencia, gente que estuvo por allí, que es muy buena, que es muy cómoda, que no tuvieron ningún inconveniente. Pero que, o sea, que ya tenemos que ir a dedicarme a eso ya. Eso es lo más importante. Un mensaje final que quiero decirles a todos aquellos que nos ven que todavía no tienen esa decisión o todavía están en algo pensando en sí, ir o no ir a Rusia. Yo les diría que dejen ir su miedo, que se desprendan de él, que el único miedo que deberíamos tener es el fracaso. Perfecto. Y ahora, si van a viajar a Rusia, ¿por qué con Brasil Universidad? Creo que brinda muchas posibilidades. Los trámites los tienen súper aclarados. El proceso lo llevan como debería ser o como podrán ser debería ser. Ya conocen el proceso. Te había comentado, tú me habías dicho que también me averiguaste. Para todos, en la página, la página oficial de la Universidad de Begora, pueden encontrar el apartado donde nosotros estamos como embajadores de esta universidad. Somos los únicos embajadores de esta universidad. Y eso nos va a dar un respaldo, les va a dar un respaldo a ustedes, a los padres de familia y a los estudiantes que están como una organización serio. Como una organización que les va a apoyar completamente y sobre todo cuenta con todas las legalidades. Aparte de eso, yo quiero darte las gracias. El éxito de tus estudios, vamos a seguirnos viendo constantemente. Vamos a seguir manteniendo comunicación. Igual cualquier duda y sugerencia pueden vernos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!